¿Qué es la transformación digital? Hay empresas medianas y pequeñas que están seriamente amenazadas por lo que está pasando en materia de tecnología, lo que son las tendencias, para dónde va el mundo, y lo peor de todo es que ni siquiera saben que lo están. Vamos a hablar sobre el tema de la transformación digital con Gabriel Alzate, un especialista en el tema de innovación. Gabriel, bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo, sobre todo para alertar y para hablar sobre un tema tan interesante como es la transformación digital. Juan, muchas gracias por la invitación, de verdad que muy contento de estar acá nuevamente en tu programa. Sí, Juan, esto es una realidad, el tema de la transformación digital no es una moda, como de pronto algunos lo quieren ver, porque se habla mucho de él y se puede tomar como eso, como una moda, pero realmente esto vino, es una nueva revolución, por eso también se le denomina la cuarta revolución, o sea que estamos pasando de esa revolución industrial a una revolución digital, y parte de eso es esa transformación, que es la reinvención del modelo de negocio. Gabriel, me parece súper clave que demos un ejemplo concreto para que nuestra audiencia, los empresarios pequeños y medianos, sepan de qué estamos hablando y cuál es la amenaza real cuando les decimos que hay que transformarse digitalmente, y es ya o ya. Bueno, Juan, un ejemplo claro para esto es, y fue real, en una de mis conferencias, cuando termino, una persona se me arrima y me dice, mire, pero cuénteme, ¿yo por qué me tengo que transformar? Y yo le digo, bueno, ¿qué negocio tienen ustedes? Y me dice, nosotros fabricamos botas de caucho, o sea, botas para la construcción, para las personas, y yo le decía, mire, una de las tendencias o la prospectiva nos muestra que las impresoras 3D van a empezar a desarrollar, a producir muchos productos en el mundo, entre ellos una bota la va a poder hacer, si eso lo vemos de esa manera, su negocio pues no va a ser sostenible, porque si las propias empresas van a tener su impresora y van a poder imprimir unas botas, su negocio pues no va a seguir siendo sostenible, o sea, que él tiene que cambiar su modelo, su modelo, ¿a qué puede ser? A un diseño de botas, a poderlas imprimir, a poder hacer botas a la medida, etc. Tiene que empezar a buscar cómo va a reinventar su modelo de negocio, y eso es lo que está sucediendo, y solamente esto es un claro ejemplo de lo que está pasando, Juan. Gabriel, vamos a repasar esas tendencias, porque ya dijimos que 3D es impresión de muy bajo costo y que cualquiera lo pueda hacer, miremos que otras tendencias actualmente se pueden ver como una amenaza, pero que bien mirados van a hacerles una oportunidad, porque si yo me transformo, voy a sacar ventaja de ese nuevo entorno de negocios. Claro, Juan, o sea, hay una serie de tendencias, está la tendencia del consumidor, por ejemplo, un consumidor que ya lo vemos más empoderado y más informado, eso empieza a cambiar muchos temas, anteriormente un consumidor iba a un almacén y compraba o compraba, ya no, ya entraba a cualquier sitio web, se referencia primero, hace una referenciación del producto y ya busca dónde lo puede encontrar en otro precio, entonces es un consumidor totalmente empoderado. Ahora bien, tendencias tecnológicas, el caso de la inteligencia artificial, que empieza a modificar puestos de trabajo, la robotización con la inteligencia empieza, digamos, a cambiar esos empleos que hoy son mucho de manufactura, pero que también empieza a crear otro tipo de empleos, por eso aquí las tendencias las tenemos que ver como una oportunidad, lógicamente traen, digamos, en su primer momento traen una amenaza, pero realmente se van a convertir, hay que convertirlas en esa oportunidad y es ahí donde la transformación digital también empieza a mostrar que de esas tendencias, cómo me empiezo a preparar en ese nuevo modelo de negocio. Tendencias tecnológicas como el Internet de las Cosas, que es todo lo que se empieza a conectar alrededor del Internet, esto nos empieza a generar una serie de datos que van a ser positivos a la hora, por ejemplo, de conocer un consumidor, de conocer otro tipo de tendencias dentro del mercado. Gabriel, lo que estamos viendo con esta transformación que se está dando es que obviamente los empresarios medianos, pequeños y de todos los tamaños tienen que empezar a cambiar su mentalidad, ser muy flexibles, empezar a mirar ese entorno y cómo moverse de manera inteligente dentro de él, porque muchas cosas están cambiando y eso ya es un hecho. Pero lo otro es, yo cómo lo interpreto para empezar a sacar máximo provecho y que sea capaz de decir, no, yo solamente hago esto, o cómo me muevo hacia otro tipo de productos y de servicios, obviamente que estén relacionados con lo que a mí me gusta y me emociona. Juan, es claro, es claro lo que estás diciendo, porque esto es un tema que empieza, la transformación digital empieza por la cultura, por el tema de cambio de la persona en esa estructura de la organización, por eso decimos que esto no es un tema de tecnología solamente, ni empieza por un tema de tecnología, es un tema que empieza a cambiar la cultura y lo estabas diciendo. ¿En qué sentido? En que primero las compañías tienen que volver más ágiles, esto tiene que ser mucho útil el tema del agilismo cada vez más, porque los productos hay que empezarlos a testear en el mercado, porque tenemos que empezar a ir a la misma velocidad que va el consumidor y que va el mercado, entonces, ¿cómo nos vamos a preparar para eso? Así que este es un tema donde los empresarios, dentro de su estructura organizacional, tienen que empezar a crear nuevo o potencializar nuevo talento para todo este tema de la transformación digital. Muy importante el tema de cultura y personas a la hora de transformarse. Gabriel, miremos ese equilibrio que hay que tener entre el producto o el servicio y también esa experiencia que puede tener el cliente al interactuar conmigo o con mi empresa. ¿Cómo manejarlo a la luz de esa transformación digital? Sí, Juan, mira, dentro del modelo que yo vengo desarrollando de transformación digital desde hace 11 años, este modelo tiene 7 estrategias, que son humano, producto, marketing, canales de venta, servicio, la tecnología vista como un valor, o sea, como un habilitador y lógicamente la optimización en los procesos operativos. Pero vámonos al tema de producto, que es donde yo empiezo a cambiar mucho del modelo de negocio, porque todo esto es el modelo de negocio, pero en el producto exactamente estamos hablando de dos temas importantes. Cambio en el núcleo del negocio, o sea, esa es ya la disrupción total del producto, pero si yo me dedico solamente a eso, voy a perder mercado, yo tengo que ir haciendo, digamos, esas victorias tempranas que es haciendo experiencia del cliente, o sea, cambiándole la experiencia del cliente, diseñando estrategias digitales que me ayuden a cambiar y a ser diferentes frente a él. Pero al mismo tiempo estoy pensando en esa disrupción, que son tres variables importantes. La primera, mirando la perspectiva, acuerden que la perspectiva lo que nos ayuda es a mirar qué va a pasar con mi producto a futuro, y también esas tendencias que van acompañando eso, o sea, cómo esas tendencias, como lo veíamos con el tema de la impresión 3D, empiezan a cambiar mi modelo de negocio. Y las otras dos variables son, siempre generar valor, un nuevo valor, o sea, un valor diferencial. Y lo otro, no perder el core de negocio, porque es lo que conocemos, es lo que entendemos y es la experiencia que tenemos, no podemos perder el core de negocio. Con esas tres variables vamos a lograr ser disruptivos en ese punto o en ese cambio en el producto. Gabriel, muchísimas gracias por ese tema tan interesante y sobre todo tan útil para nuestros televidentes. No, Juan, a ti muchas gracias por la invitación y ahí dejo mis redes sociales, Juan, para que el que quiera pueda escribirme. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, para aprender y disfrutar del mundo empresarial.